Bueno y aquí nos encontramos ahí en la entrevista del día de hoy con Carolina y con el Mexi, más conocido como Don Quique Así es de que por aquí estamos dándole gracias a Dios, mire, y dándole la bienvenida a ustedes que están en su casita Vamos a hablar con estas dos personas por ahí, con estos amigos acá en el Go Play Parte de la historia de la vida que hemos tenido allí en este año 2019 Así es que vamos a platicar un poquito de cómo les fue Vamos a comenzar ahí con Carolina Claro que sí, dígame Vamos ahí con Carolina ¿Cómo sintió usted este año que pasó? ¿Fue bueno o fue malo? La verdad es que hubo de todo en este año Hubieron cosas bonitas, cosas no tan bonitas pero de las cuales se aprenden Y creo que fue un año bien Vamos a comenzar a rectificar ahí desde el mes de enero del año 2019 para acá Usted puede hacer memoria y cuáles son sus cosas que pudo hacer, que pudo lograr Pues, nada más siempre lo que me propuesto desde que tengo a mi hijo, creo que ha sido pues que a él no le falte nada Que cuando él esté mal, pues siempre proponérmelo para que él salga adelante Y creo que gracias a Dios, pues lo logré, porque desde todo el año sí se me enfermó Tal vez pues a veces la situación estaba difícil el día, pero con la ayuda de Dios pude salir adelante con lo que era mi misión como madre Que mi hijo siempre, pues, tenga lo que él necesita y que esté bien de salud ¿Alguna de las cosas más difíciles que hayan pasado, Carolina? ¿Por qué? ¿Hay cosas difíciles que pasaron? ¿Pero las pudo superar? ¿O aún todavía no? Pues creo que todavía no ¿Entre ellas, Carolina? Problemas familiares ¿Entre sus primos, hermanos, su mamá? Bueno, esperamos ahí, verdad, que en este año que estamos las cosas puedan ser muy diferentes Y puedan aprender a comportarse, verdad, porque usted sabe que entre las familias que hagan problemas, pues es bien difícil Así es, Elías, pues la verdad sí, porque son personas con las que uno convive día a día Y, pues, si uno tiene problemas ahí, hay que estarlas viendo y tratando de sobrellevar las cosas aunque no estén bien Así es Por eso le dije, hubieran cosas buenas y cosas malas en el 2019, pero esperando en Dios que este año sea diferente Y que, pues, sea mejor que el año que ya pasó ¿Cuál es su misión para este año, Carolina? Pues, primeramente, pues siempre mi misión como madre creo que se la voy a llevar toda la vida Que mi hijo esté bien Y, pues, ya ahora tengo un compromiso más Ya, pues, va a empezar la escuela Va a empezar la escuela Eh... Pues, que termine... Que empiece su año con bien Que termine con bien Y tratar siempre de ayudarle a él en todo Porque, pues, es el primer año que él va a estudiar Eh... Va a empezar de cero, Elías Y creo que como madre tengo que proponérmelo a enseñarle lo mejor Esa será su misión Esa es una y mi otra meta y misión es Primero Dios también yo retornar a mis estudios Y poderlos sacar adelante también Y poder, pues, superarme también yo Porque, sí, ya soy madre Pero eso no me va a quitar, tal vez, la ilusión que yo tengo De poder salir adelante Y si Dios me lo permite Pues, ser algo más No quedarme solo con un bachillerato o con un noveno Y si Dios me lo permite, pues, sacar una carrera Qué bueno, Carolina Qué bueno Pues, yo pienso de que Una de las misiones ahorita para usted, pues Es permanecer siempre acá donde están Eso sí, Elías Eh... Dar lo mejor de mí en mi trabajo Dar lo mejor de mí en mi trabajo Salir adelante siempre Pidiéndole fuerzas a Dios para siempre Venir sanos aquí para poder dar lo mejor Y llevarme bien con mis compañeros de trabajo Correcto Que todo funcione como una familia Pues, aquí somos una gran familia, Elías Claro que sí Y siempre llevamos bien uno con otro Si alguno tiene un problema Pues, tratar de ayudarle lo que se pueda Al igual sé que si yo me pasa algo Sé que muchos también me van a apoyar a mí Claro, así de que Pues, por ahí siempre da Eh... pasan cositas En nuestras vidas En nuestro trabajo, en nuestras familias Eso es algo inevitable Y tanto como en la familia Como en la familia de El Salvador Go Pues, tanto como unos vienen Otros se van Y bueno, yo que he permanecido Desde varios ratos por allí Y ahora estamos acá compartiendo En este canal, El Go Play ¿Verdad? Pues... La verdad me siento muy contento De compartir con todos Y créanme que a todos los quiero Los aprecio mucho Gracias ¿Verdad? Porque los veo como mi familia Como siempre se los he dicho Y si hay cosas que puedan Que suelen pasar Y la vida pues Nos pasa factura como dicen Pues a ver si las logramos superar Y si no pues, como les he dicho Allí pues otros vendrán Pero siempre quedará huellas A donde nosotros pasemos Eso es lo más importante Hacer las cosas buenas Para que cuando uno pues Ya no pueda Siempre quede marcado allí Vamos a ir con el Mexi Pues yo también Pues la verdad El día He tenido pues Pues mucho Mucho Han pasado cosas Buenas y malas En este año pues Que ya Que ya digamos Pasó Entre esas pues Digamos Las cosas más fuertes Que uno pasa Digamos Es entre Entre la familia ¿Verdad? Lo que es pues Uno como padre Pues tiene una gran responsabilidad En el hogar Muchas veces Pues uno Se siente A veces Como que Quizás piensa no superarse Pero si Se puede Con la ayuda de Dios Pues podemos Superar los problemas Por lo que sean Yo pues Tengo también Mis hijos De hecho Dos van a estudiar Siempre Uno va a estudiar Cuarto grado Se diga Quinto grado Y el otro Menos Va a iniciar El kinder Y eso es Es algo Que Es un reto Para mí Como padre Tengo que estar Yo allí Enseñándoles Y tratando De que ellos Pues Sientan el apoyo De que uno De padre Siempre Tiene que darle Muchito Y también Pues En los momentos También Bueno Digo yo Más difíciles Cuando Un miembro De la familia Pues se enferma A veces uno Pues Está muy escaso En lo En lo económico Y bueno Allí pues Batallando Uno Siempre Confiando Pues en que Dios Provee Dios Siempre no nos deja Sonos Ahí vamos Saliendo adelante Algunas de las cosas Que le hayan pasado De las más difíciles En este año Que se fue O no fue Pues Yo creo que Como padre de familia Me imagino Que muy preocupado ¿Verdad? Sí Esas son Esas son las cosas Pues Las cosas más difíciles Para uno Que ya es Padre de familia Pues como le digo Cuando Un chamaquito Se le pone bien De salud Por ejemplo Esos son Los 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 Más grandes Tienes que Superarlos ¿Verdad? Tienes que superarlos Y Si se preocupa Uno Muchísimo Y Pues allí Uno Trata de Poner la confianza En Dios Primeramente Y las buenas personas Pues Que le echan la mano A uno Cuando uno Cuando ven Esa dificultad Porque Hay muchas personas Que tiene su gran corazón Y La verdad Pues eso A uno Uno le ayuda muchísimo Y como le digo Bueno Pues seguimos Trabajando Yo espero Que en este nuevo año Que estamos Pues Dios También siempre Nos siga dando La fuerza Necesaria Siento que Siento que Somos una Familia Sabemos que Pues En la unión Está la fuerza Y Seguimos Y yo pues Mi mayor propósito Mi mayor anhelo Pues es Echarle ganas Porque no sabemos ¿Alguno de sus logros Que haya tenido En el 2019? Bueno Creo que he tenido Algunos logros Aquí Gracias a Dios Pues Bueno En primer lugar Yo Pues Tuve allí El logro De Muy buenos amigos Que me echaron La mano Allí Bueno Podemos ver allí Muchos ya sabemos Todos sabemos Algunos suscriptores No saben Cuando Pues Me Unos amigos Me ayudaron Allí Con el Pecho de la casa ¿Te estaba preocupado? Sí Bueno Yo en lo personal Pues Como Como líder De mi hogar Pues yo estaba Super preocupado De la Porque Pues La verdad Pues Estaba bastante Deteriorada Estaba bien Arruinadita La lámina Bien Deteriorada La lámina Y Bueno Yo Puse la fe Yo Pues De que Él me iba a ayudar A Cómo Poderlo arreglar Yo Con mi fuerza Con la ayuda De él Y la verdad Pues Ya pude ver Pues Yo el fruto De la fe Pues Hay que perder La fe Sinceramente Y ya Pues Bueno Ni me lo esperaba Pues Cuando Yo pienso De que Uno de sus Mayores logros En el 2019 Pienso que fue Haber encontrado El canal Go Y Y Ponerse a prueba Por lo tanto Oficialmente Tanto como Usted Y carito Yo creo Que caro Ha sido Una de las Que Más ha Sufrido En el canal Verdad Porque Es muy rebelde Pues Ser muy rebelde Ustedes Ya saben A pesar de eso Ya llevo Creo No me quedo Con más De nueve meses Acá con ustedes En los cuales En los momentos Que tal vez No estuve Por ciertas razones Si lloré en mi caso Porque si me hacía falta Estar en mi trabajo Y pues Le doy Gracias a Dios Que Pues Conocí a las personas Del canal Pues a todos ustedes Con ayuda primeramente Pues de Dios Y de Hidalgo Que me llevó El primer día Ahí a Presentarme Con los muchachos Con usted Con Manuel Y pues me dieron La oportunidad De De estar acá Y ahora Pues gracias a Dios Que ser Integrante oficial Le costó ser Integrante oficial Carolina Bastante Pero no hay esfuerzo No hay pues Que no Como lo puedo decir Siempre vale la pena La realidad Sí Tantas cosas La lucha Yo sé que Como dicen Después de la tormenta Tiene la calma Hubieron cosas difíciles Verdad Porque bueno Yo sé que Los temperamentos A veces Del carácter de uno Dependen también De cómo se eduque En la casa Entonces A veces En los trabajos Hay que hacer Modificaciones En el carácter De uno En la modalidad De poder tratar A las personas Verdad Porque Estamos ante Todo un público Por ahí Y muchas personas Verdad Pues se fijan En todo Yo sé que Los amigos televidentes Y uno cuando está Viendo la televisión Pues uno está Presto a ver Qué es lo que está pasando Entonces Así de que Agradecemos también A todas las personas Verdad Porque es gracias a ellos A que nosotros Vamos tratando De mejorar las cosas Y tratando de hacer Las cosas mejor Gracias de que También Elías Pues de mi parte Agradecerle A esas personitas Que me aconsejan Que siempre Están ahí Para darme Palabras de aliento Y ayudarme Siempre Pues a la distancia O cerca Con su consejo A salir adelante Y pues Gracias a Dios Elías Creo que Las cosas van cambiando Muchísimo Para mejor Claro que sí Pero Carito Bueno Por lo dicho Que ella Pues dice Que ha pasado Por muchas pruebas Y muchos Estáculos Pues aquí En lo que se Yo Yo la felicito Pues a ella Creo que a muchos O sea Todos la hemos felicitado Por el esfuerzo Que ella ha puesto De superarse aquí De llevarse mejor Con todos nosotros Igual pues Yo también Les quiero agradecer Muchísimo A todos los Los amigos suscriptores Que pues De una u otra forma Pues han puesto Este granito de arena Para Nos han ayudado Nos han tendido la mano En los momentos Que más Tal vez lo necesitamos No solo en mi persona Sino que En todos Todos los del grupo Y tal vez De alguna forma Hemos recibido pues Alguna bendición Entonces yo por eso Estoy super agradecido Con ellos Y pues Les deseo Muchas bendiciones Y tal vez No solo económicamente Y a Con palabras Con sedos A veces con los consejos Con las palabras A veces que nos llevan En sus oraciones Hace muchísimo Para nosotros Que siempre nos tengan En sus oraciones Y pues Una de esas personas La voy a entrenar Creo que ha sido Mi amigo Manuel Amaya Él siempre ha estado Ya teniendo En sus oraciones Y cuando puede Cuando puede ir Siempre pues Un mensaje Diciéndome Buenos días Carito Que Dios me la bendiga Y creo que eso Pues me ayuda muchísimo Las palabras que a uno Le confortan Así es Bueno también pues Yo quiero agradecerle A Carito también Y felicitarla Porque ha cambiado bastante Yo creo que Algunas veces La he regañado Por allá aconsejando La verdad me recuerdo El día que estuve Yo estuve donde ella Donde su mamá Pues hablábamos Acerca de ese tema Y bueno Me alegro de que Esté cambiando Un poquito para bien Y de que sigamos adelante Poco a poco Alías creo Así es Y yo creo que usted Amigo televidente Que está ahí Pues se ha dado cuenta Que siempre me toca Que estar por ahí Hablando con ellos Y tratando de De guiar por Un buen camino Bueno saludos Bendiciones Cuídense mucho Esta ha sido la entrevista Del día de hoy Con Enrique y Carolina Hasta pronto Bendiciones Hasta un próximo